¡Hey Curiosos! Yo soy Cora y yo soy Crao. Y hoy estamos aquí para reaccionar de nuevo a... ¡Al doblao! ¡Al doblao! Y como ya habréis visto en el título, hemos vuelto a salir ahí. ¡Qué maravillosos! ¡Qué maravillosos que son! Pero vamos a reaccionar de verdad, porque no lo hemos visto. ¡Exacto! Sí que hemos visto, hemos ido buscando ahí, el puntito ahí. Y cuando vimos ahí, dijimos, ¡ahí está! Y vimos solo al momento en el que salimos. Pero el resto del vídeo no lo hemos visto. Así que vamos a reaccionarlo realmente. Sí, vamos a ver el contexto y todo el vídeo, porque es un resumen de Chile 2021. Es todo lo que ha pasado en Chile en 2021. Nosotros también hemos hecho un resumen. ¡Qué casualidad! Por cierto, un resumen que, si no lo habéis visto, ir a verlo ya. Porque, vamos, los que lo han visto les ha encantado. Ha sido todos los mensajes más preciosos, más maravillosos y más increíbles de la historia del YouTube, creo que está ahí. ¿De la historia del YouTube? De la historia del YouTube. Yo creo que están ahí los mensajes más bonitos, al menos en tanta cantidad y tan bonitos. Yo creo que no he visto jamás en mi vida un vídeo que tenga tantos mensajes tan bonitos y tan maravillosos. Todos, todos preciosísimos, todos preciosísimos. O sea, tal cual. Sí, de verdad. Es que son tan maravillosos. Cada minuto invertido en ese vídeo ha valido la pena por 200.000 por cada uno de los mensajes que hemos recibido. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Sois los mejores. A vosotros. Preciosos. Preciosos. Como siempre en la cajita de información tenéis el enlace original al vídeo por si queréis echarle un ojillo. Y vamos a ver. Vamos, venga. Vamos a ver. Año 2021-2020. Segunda parte. La pandemia continúa y aparecen algunas normas ridículas. Como no poner música en restaurantes. Yo creo que nos están... Enseño. Vacunas. Para todos. ¿Qué? ¿Has visto lo que tenía en el cuello? No. ¿No has visto lo que tenía en el cuello? ¿Unas güeyas? ¿Unas güeyas? Se me ha quedado el subconsciente porque... O sea, que siquiera se has visto. Porque no me he dado cuenta, pero... Pero luego, con retraso, lo tenía en mi mente. Por eso, porque digo... Qué fuerte. Pero... Unas güeyas, ¿qué le ha pasado? Qué pedazo de edición, ¿no? Pero, ¿cómo fue tener las güeyas ahí? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Vamos a ver, vamos a ver. Necesitamos salvoconductos o permisos temporales de comisaría virtual. Solo se podían tener dos a la semana. Menos mal, porque llenar el formulario daba... ¡Mucha paja! Y cuantas restricciones había. Se llenan playas y fiestas de cuicos. Todo gracias a PCR espalsos que se vendan en una clínica en las condes. Pero no hay nada que los cuicos no hagan bien. Tiembla en la Antártica chilena. Llega la alarma a todo el país y luego tiembla muy fuerte en la zona central. ¡No fue una predicción! ¡Fue cuea! ¡Piensa mal! ¡Fue cuea! Ahora ya sabemos lo que es cuea. Otra palabra aprendida. ¡Check! ¡Check! Que fue por suerte. Qué fuerte, de verdad. En serio. Aquí pasa igual con los cuicos, ¿eh? ¿Te acuerdas? Sí. En Madrid, los sustos, cuando empezaron ahí todos los antivacunas. Espectacular. Sí. Era fiesta. Cómo se liaba. Este es como el de los carabibuenos, ¿no? El que dice lo que va pasando. Sí, sí. El narrador. El narrador. El narrador. La voz en off de los carabibuenos. Por cierto, esto que parece. Uf. ¿Aún allá? Uf. ¿Preparada? Pinta mal la cosa, ¿eh? Pinta mal la wea. A ver, a ver. Dale, dale. Con suerte. Aparece los PCR sanales. Con esto, el PCR nasal ya no nos parece tan incómodo. ¿Se podía ser nasal? Súden los... ¿Se podía ser nasal? Es el mejor. Hijo mío. Pobre. Pobre. Se ha estado atiniendo todos de forma incorrecta. O correcta, depende. Claro, igual es mejor. Igual es mejor. Pero, oye. ¿Qué? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué quieres tú? Dice que yo no he salido del vídeo de doblado. Con lo guapo que soy. Es un cachino, ¿eh? Logrando un nuevo récord. ¡Nuevo récord! ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Suben los contagios logrando un nuevo récord. ¡Nuevo récord! Se cierran los gimnasios y la gente utiliza... Ahora estamos de récord aquí. Más de 100.000 casos diarios, ¿eh? Claro. Dos muls para ejercitarse. Vuelven los toques de queda y al fin se cierran las fronteras del país. ¡Ya es tarde! Un año tarde. Comienza la vacunación masiva. No, vacunación más IVA. Y el tipo de vacuna que te inyectan es a la suerte de la olla, sobre todo en Calama. Esta es una inyección para perros, señor. Sí, venga la Michelle Pfeiffer. Colo-Colo se salva del descenso. Eso estaba arreglado. ¿Y la Católica salió campeón? ¿Está hueando? Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se realizan este 2021 y ocurren dos malas noticias. Se separa Daft Bang y se debe volver a... ¿En serio? Porque eso no me había enterado. ¡Oh! ¡Yo tampoco! Me acabo de enterar ahora con doblado. ¡Qué fuerte! ¡Oh! ¡Qué buen resumen! Se está informando de todo. No me había enterado, ¿eh? De verdad. De que se habían separado. Yo tampoco. Al colegio de forma presencial. ¿Puedo seguir por Zoom? No, pues. Cagaste. ¡Oh, no! Los ataques al monumento vaquedano se plantean dos opciones. O sacar la estatua o asegurarla con un muro de metal gigante. El gobierno decide hacer ambas. ¿A que ha sido estúpido? Aparece en... ¿Qué ha pasado ahí? ¡Qué fuerte, en serio! La han quitado y la han protegido. Claro que han protegido, si no hay nada que han hecho. No sé qué ha pasado ahí, pero... Bueno, ¿qué ha dicho? Ya, no son estúpidos. Ha quedado gracioso. ¡Qué bueno! Si te está gustando el vídeo, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Y si quieres conocernos un poquito mejor, te dejamos por aquí nuestros perfiles de Instagram. Clase media y los cordones sanitarios. Y desaparecen rápidamente porque forman muchos tacos. ¡Pues te salió mal porque me encanta esa mierda! Un niño español escribe que Chile no existe. Suficiente para hacer noticia. Pero hay cosas que solo ocurren acá. ¡Esto es Chile! Banco Estado envía sus tarjetas a clientes escritas con plumón. ¿Qué? A todos se les avisa que... ¿Qué dices? ¿En serio? Hasta él... No puede ser. Esto no puede ser. Me estoy quedando muy loco, ¿eh? ¡Eso pasó de verdad! Me estoy quedando muy loco, ¿eh? ¡Qué fuerte! A ver, a ver. ¡Qué fuerte! Mario Alberto López Muñoz fue beneficiado con el aporte del IFE. ¿Quién? El pelado padre miente sobre su enfermedad. Paribet miente sobre sus relojes. Un chino le corta la mano a un cliente. ¿Tu alma es letal? Liz Hara, Standing Topic, para hablar de... ¡Leo y lo llor! ¡Apare! ¿De lo llor? ¿Leo y lo llor no es el foto? ¿No? ¿O estoy equivocada yo? Por eso. El hoyo es el... Por eso. Por eso. Es eso, ¿no? ¿Se parece? ¿A Lucho? Es Po. Es Po. O sea, ¿qué es? El Lucho. A ver. No entiendo. No entiendo esto. ¿Qué es? Shine... Cac, cac, cac. Pero pásenlo bien si Po es que sabe, sabe. No ha entendido. Nati Chile, ¿no? Pero ¿dónde estás leyendo tú el que sabe sabe? Aquí en la... Yo te voy a buscar el... Gato. El gato este. Y se parece a Lucho Hara y dice... Es Po. O sea, ¿qué es? Pero no sé. ¿Qué ha pasado hoy? Ni idea. Topic para hablar de... ¡Ay, para, para! ¡Para, para! Que hay más texto ahí. Nos enteramos. Alice Hara, Standing Topic para... Ahora sí que sí. No se escapará. ¿O crees que le digan algo? No creo que llegue a la mano de su señora la evidencia, si igual tampoco son tan grandes las páginas que te subieron. Ah, ya, amiga. Ja, ja, ja. Le chupé el hoyo. Ahí estaba la clave. Ahí. Ahí estaba la clave. Que se me ha quedado enganchado el cable este y no me pudo reír a gusto. Tengo como poca movilidad. Te puedes reír sin moverte, ¿eh? También. No puedo. Es involuntario. Qué fuerte. Qué fuerte. Pero encima me hace gracia cómo se ríe. Que me pone jaja. Pone... Sí, sí. Sí, no, lo que es de la ortografía no lo de esta chica, ¿eh? Ni de la amiga tampoco. O quien sea. Quien le jure. Porque vamos. Cus, 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 cus. Y luego sin venir a cuento. Sí, ya, ya. Ya lo has dicho. Venga. Seguimos. Seguimos. Quiero que... Es que fue buena esta parte. Vale, dale, dale. Sí, sí. Pero quiero que siga siendo un vídeo... Sin censura. Sin censura, exacto. O sea, con censura. Tú quieres... Exacto. Que no nos censuren, quiero decir. Un vídeo que no nos censuren. Vale, vale, vale. Para hablar de... Aparecen nuevos paraísos fiscales que involucran a Luis Miguel, Chayanne y, por supuesto, a Piñera. Ya, pues, weón, no. Me estrella cambia el nombre a la negrita por Chocita. ¿Esta sí? Bate un récord de memes. También es un récord la baja votación para gobernadores regionales. Y aparece el voto más grande de la historia para elegir constituyentes. Medio votito, weón, no. Otro récord fue el del diputado Naranjo, que leyó más de 15 horas para darle tiempo a Giorgio Jackson de correr al Congreso a votar a favor de la acusación constitucional contra el presidente. ¿15 horas? ¿15 horas leyendo para darle tiempo a la... Es el realizado por el canal chileno de YouTube, Tomi11, que logró 2,5 millones de suscriptores en menos de 48 horas. ¡Qué fuerte! Y mereciendo el premio al mejor canal de YouTube en los Giga Awards 2021. ¡Mira! Es que nada, es que nada. Donde Doplao ganaría a Mejor Cuenta de Humor. Eso gracias a ustedes y a todos los que... ¡Aaah! ¡Doplao ganaría a Mejor Cuenta de Humor! Eso gracias a ustedes y a... Con nuestro corazoncito. ¡Qué bonitos son! Bien merecido, bien merecido que lo tenéis. Pues sí. Increíble, increíble. Pues sí, porque por más que lo hayamos dicho 200.000 personas, eso da igual. Al final, la gente vota lo que le gusta. Muy bonito, muy bonito. ¡Qué guay, eh! ¡Sí! Con nuestro corazoncito. Sí, nos han pillado aquí justo y además ahí, que acabamos de ver el de... El de la Navidad. No, acabamos de ver el segundo, el de Pecos. Ah, sí. Y nos volvía a salir el de la Navidad, que lo acabamos de ver. Sí. Que lo vimos nosotros juntos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué ilusión! ¡Qué bonitos son! Todos los canales que reaccionaron a nuestro contenido, vayan a ver sus canales y denles un buen like. ¡Qué bonitos son, de verdad! ¡Qué bonitos son, de verdad! ¡Qué humildad! Yo valoro muchísimo eso, porque es muy común que cuando cualquier figura pública, y sea youtuber, o cantante, o actor, o lo que sea, tiene como cierta fama, pues ya pierden esa humildad y esa cercanía. Y la verdad es que los chicos de doblado, ya lo sabéis, que aceptaron la entrevista, estuvieron charlando con nosotros, son súper simpáticos, súper majos. Y la verdad es que yo valoro muchísimo eso y es un plus. También luego se nota en el contenido también. Por supuesto, por supuesto, no, yo lo tengo clarísimo que al final también es que se transmite eso, o sea, que un canal tan grande haga ese gesto a canales pequeños, porque muchos de los canales que aparecemos aquí somos canales pequeños al lado del doblado, somos muy pequeños. Es, no sé, es, pues eso, ya habla muy bien de ellos. Es muy bonito, muy bonito. ¿Seguimos? Sí. El que no ganaría el Oscar sería el agente topo. Pero Piñera pierde la demanda en el Tribunal Constitucional, por lo que hay un tercer retiro. Pero perdemos a Vidal para la Copa América por COVID. Pero Vidal se reconcilia con Bravo de una vez y para siempre. Pero igual Brasil nos elimina de la Copa. Y Daniela Nicolás pierde el Miss Universo. Que entre las personas... Eh, pero ahí tocaba, eh, eh, pero no, se han quedado ahí como, bueno, no les ha afectado tanto eso, por lo visto. Es verdad, porque... Era, uh, eh, uh, eh, y esa era, eh, pero se ha quedado en New, ni él, se ha quedado como, bueno, me da, como, me la pelábamos, que me da igual. Es verdad. Nos dejaron. Uy. Las personas que nos dejaron están Larry King, Carlos Menem, Cepillín, Tomi Once, Screech, Rafael Acarra, Tati Pena, El Gitano, Gladys del Río, Tomás Vidiella, Luis Dimas, Ganter, DMX y Vicente Fernández. A ellos y todas las víctimas del COVID las recordamos por siempre. También muere Lucía Iriart que, según la FP, murió muy joven. Bueno, ojoa. Ven ver... Ojoa. Ojoa. Que bueno. Tom, convierte dos goles en dos partidos eliminatorios, convirtiéndose en el máximo goleador histórico extranjero en Chile. La femenina fox. Tras esto, rueda llama a otro extranjero, Robbie Robinson, pero que renunció apenas llegó a Chile. Esa güey o nature. La U se salva de descender. Eso estaba arreglado. ¿Y la católica salió campeón? ¿Están guayando otra vez? Jeff Pene manda besos al espacio. Es el... Eso que subía, ¿qué era? Los besos al espacio. Trece veces ha ganado la copa, ¿eh? La universidad católica, ¿eh? ¿Trece? Sí, la treceava vez que ganaba. Que te iba a hacer una rima, pero es que querías que no nos censurara en el vídeo. No, no, no. Entonces no la he hecho. No la he hecho. No la he hecho. Déjala ahí y ya cada uno que saque sus propias conclusiones. Seguimos a ver qué le pasa a esta chica. ¿Qué le pasa, sí? No sé. ¿Está aguantando algo así? Es al revés. Y mientras todo el mundo hablaba del juego del calamar, se cae Whatsapp, Facebook e Instagram. Es verdad. Sigue funcionando. ¿Ves? A nadie le importa. Y también se caen las acciones de Coca-Cola. Cuando Cristiano Ronaldo cambia a una por agua. Vaya. ¡Es agua! Como la variante Delta no afectó mucho, aparece la variante Omicron. Sí. Y la trae, como no, una pareja de Talca. ¡Ya! ¡Para no! Se trata de las primarias y para evitar que salga Hadwell, la gente vota por Boric. Y para evitar que salga Lavín, la gente vota por Sichel. Hola, ¿tienes marihuana? Pasan la segunda vuelta Cast y Boric. Y el país se divide más que nunca para presenciar la peor batalla del siglo entre el Cifras y el Zanjas. Para evitar que salga Hadwell, la gente vota por Boric y Chile se tiñe de rojo. Literal, el cielo se tornó rojizo intenso. Si el cielo está rojo es porque va a temblar. Y aunque algunos crean que todo se caerá a pedazos, todos sabemos que resistiremos. Resistiremos el calor, los spoilers, el alza y baja del dólar, del Bitcoin. Resistiremos hasta un meteorito si es necesario. ¡Ahora te espero, meteorito cucho! Porque resistir es lo mejor que sabemos hacer. No fue un buen año, pero pudo ser peor. ¡Feliz año 2022! O lo que vendría siendo la tercera temporada del 2020. Argentina, ¿ganó la Copa América? ¡Estoy weando! ¡Estoy weando! Me ha gustado mucho lo de la tercera parte del 2020. ¡El 2020! Nos hemos quedado en 2020, ¿no? Nos hemos quedado en la mierda de la pandemia y ahí estamos y no salimos, ¿eh? A mí me ha pasado, ¿eh? Ya cada año. Cuando ya he terminado de tomar las uvas y ve el 2022, digo, ¿y qué ha pasado cuando 2021? Si me salta un año. No, no, pero es que da igual. Es que todo está girando desde el 2020, todo está girando alrededor del puto COVID, ¿eh? Estamos ya del COVID hasta las narices y ya es que cada año que pasa parece efectivamente como una progresión de aquel fatídico año. Parece que nos hemos quedado ahí estancados en esa mierda y no pasa, ¿eh? Sí. ¡Qué fuerte, eh! Sí, sí, irá bien. Y si no, como ha dicho el doblado. Y si no, resistiramos. Como sea, caiga la que caiga aquí. Podría haber sido peor. Podría haber sido peor. Eso es como el consuelo, ¿no? Como podría haber sido peor, pues te consuela. Sí, sí, no. Desde luego podría haber sido peor. Sí. Eso, sí, es verdad. Una pasada de vídeo. Muy bonito, muy completo. Me he enterado de muchas cosas que no tenía. Sí, 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 sí. Algunas no me he enterado, también hay que decirlo. Porque no he cachado el suficiente. Pero bueno. Casi la del hoy hemos estado a punto de no enterarnos. La del hoy está a punto, esa es una de las mejores, ¿eh? Pero la hemos investigado y ya hemos sacado. Después de pausar dos minutos y medio haciendo aquí cábalas, la hemos sacado. Toda la información estaba ahí, solo había que buscarla. Solo había que encontrarla. Es que estaba en el hoyo. La información. Hay que rebuscar en el hoyo. No, no, ya, 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 ya. Para encontrar la información. Ya, ya, ya. Espero que os haya gustado. A nosotros nos ha gustado un montón. Y nos vemos pronto con más. Chao. Hasta la próxima. Qué grande es doblado. Qué grande, de verdad, ¿eh? Qué bonitos. Qué humildes y qué grandes son, ¿eh? Sí. Unos cracks. Unos cracks. Qué grande cuando alguien grande hace un gesto así. Lo hace más grande. Lo hace más grande todavía, ¿eh? Impresionante. Qué bonitos. Qué bonitos. Te digo yo, el gato que no nos va a dejar grabar. Mira. Que nada, que no quieres. Que quieres ser protagonista hoy del vídeo. No. Quieres ser protagonista. Pues nada, aquí, esperando a que al señor gato le dé la gana. El terremoto. Aquí también tenemos terremoto. No, es que no, no va a parar. Vale. Cómételo. ¿Quiere jugar? Tres años después. Cuidado, señor. No se lo cotrocotuque. No se vayas, dale, cotrocotuque. Está jugando, venga. Está jugando. Sí, 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 cómine. Que juegue mucho. Que pudo jugar con él, se ha vuelto rojo. ¿Qué?